Hola amados seres de luz, la relación con mi pareja se termina o sigue. Esta tirada es completamente interactiva, es opción 1, la opción 2 y la opción 3 amados seres de luz. Tienes que concentrarte muy 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 bien en que piedrita vas a escoger, la opción 1, opción 2 o opción 3. Concéntrate, piensa en tu pareja, en todo lo que han vivido. Puedes hasta poner pausa al video para concentrarte en alguna de estas 3 piedritas, opción 1, 2 y 3. Llama a tus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad. Aquí y ahora en este instante, para el bien de todos, que así sea. Así ya es. Comencemos. Opción 1 Opción 2 Opción 3 3 3 2 Y 1 Comencemos. Opción 1 La relación con mi pareja se terminó o sigue. Ok, esta relación es por destino, eh. Esta relación sigue, pero, pero, estoy escuchando bastantes reclamos, cosas que le dolieron mucho a esta persona y o también pudo haber sido a ti. Este, si te digo un mensaje a ti y le resuena más a la otra persona o viceversa, adaptar a tus circunstancias. Esta tirada son para muchas personas, ok. Veo fantasmas del pasado que vienen y van. Muchas cosas que han pasado juntos en su relación. Definitivamente tienen que trabajar en eso. Ok. Yo sé que estás trabajando en eso, pero necesitas aún más. Necesitas trabajar aún más. Si, definitivamente tienen que poner más de su parte. Sobre todo, toda la otra persona. Ok. Porque esto va muy lento. La recuperación está siendo muy lenta. Ok. Esto no me gusta. Unas amistades están haciendo mucho daño a la relación. Puede ser, este, amistades por las dos partes, pero lo siento más que es por parte de esta persona por la que tú estás preguntando. Mucho daño a la relación. Puede ser círculo social de los dos en este momento. No está ayudando. No está ayudando para nada. Es más, está empeorando la situación. Y si no tienen círculo social, es el familiar. Es el familiar. Pero siento que es más la familia de él, pero lo tienes que adaptar a tus circunstancias. Está afectando muchísimo. No, 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 no. Mira, les está mandando mala energía, ¿eh? Energía de reproche. Energía de enojo a estas personas. Por eso se están bloqueando muchísimo. El uno y el otro se están bloqueando, ¿eh? No dejan que ninguno de los dos evolucione. Gracias a estas energías externas. Tienen todo lo que se necesita para seguir con esfuerzo, pero sí. Tienen absolutamente todo lo que se necesita para seguir evolucionando. Ustedes siguen, amados seres de luz. Ustedes definitivamente siguen en esta relación. Es una relación por destino. Es una relación por destino. Con llena de sentimientos, de complementos, de esfuerzos. Ok, amados seres de luz. Este, tienen que trabajar un poquito más en la relación. Es una relación por destino. Ustedes siguen. Definitivamente siguen. Pero, este, sería mejor que fuera en Santa Paz. Por favor, aléjense poquito de ese círculo social. Si no es poquito, mucho, por favor. Es más, mucho. Opción dos. La relación con mi pareja se termina o sigue. Opción dos. Ok, veo dominación. Alguien, uno de los dos desea quiere el mando del otro. Quiere, desea mucho el mando. Pero, le está exigiendo con mucha fuerza. Este, ya se lo dije en la primera opción. Pero, si digo algo que, si te digo algo a ti, le resuena más a tu pareja o viceversa. Adáptalo a tus circunstancias. Recuerda, recuerda, este, que, recuerda que debes de tomar, este, lo que, lo que resuene contigo. ¿Ok? Porque esto es para muchas personas. Por eso tengo consultas privadas, chicos y chicas. Es muy, me están diciendo la palabra que es muy contraproducente esta manera de pensar de esta persona. Es muy contraproducente para la relación. Mucha, mucha fuerza. Como una especie de berrinche. Quiere el poder. Quiere el poder con berrinche. Con mala actitud. No, no está tomando en cuenta la relación. Es de dos. Lo tienes que hacer entender, ¿eh? Porque si no lo comprenden, esto va a acabar y va a acabar muy mal. Va a terminar fastidiándote. Y lo vas a dejar, la vas a dejar. La relación, me muestran que por el momento continúa, pero, este, tiene que entender esta persona. Tienen que aprender mucho del otro. No tienen que buscar afuera, ¿eh? Se tienen que buscar el uno al otro. Ok, tienes que tener una plática bastante seria con esta persona. Seria y realista. Porque esta persona es muy soñadora, es muy soñador. Muchas veces se van a equivocar en el camino de esta relación. Pero se caen y se levantan con determinación. Hay celos, ¿eh? Hay celos. Estos celos, pregúntense a sí mismos, si tienen la capacidad de dejar atrás esos celos. Pregúntense, por favor. Si no, esta relación tiene que terminar. Hay chismes. Celos muy profundos, chismes. Ok, esta cara también está aquí. Los chismes los creo alguien que los está envidiando mucho en su relación, ¿eh? Aunque lo nieguen, aunque lo nieguen, esta persona les tiene mucha envidia a su relación. Están mucho mejor que su propia relación. Mira, este, tu relación tiene mucha luz, está bendecida. Eso no quiere decir que no vayan a trabajar. Ok. Esta relación sigue, pero tienen que platicar con mucho realismo y parar los celos, pero de ya. De ya. Si eso no pasa, esto no tiene por qué seguir. Ok, amados seres de luz, opción 2. Recuerda que si deseas una consulta privada conmigo, en la descripción está este mi correo electrónico. Opción 3. Opción 3. La relación con mi pareja se termina o sigue, opción 3. Veo enemigos ocultos. Te abrazan después de apuñalarte en la espalda. En muchos enemigos ocultos. Muchos, muchos. Para mí muchos pueden ser 5, pero ya si están ocultos y son tus enemigos, son demasiados. Vienen por parte de tu, de tu pareja. Notan que ustedes son muy parecidos en muchos aspectos, en varias cosas. Las cosas se complementan, tienen las mismas creencias, tienen la misma capacidad de cambio. Esto los llena de rabia, ¿eh? Han superado cosas muy fuertes. Te has sentido sin esperanzas últimamente. Se ha convertido en un calvario esta relación. Es que tu pareja, o puedes llegar a ser tú también en muy pocos casos. Recuerda, si te digo algo a ti, le resuena más a tu pareja o viceversa. Debes de tomar el mensaje adaptándolo a tus circunstancias, porque esta tirada es para muchas personas. Si deseas una consulta privada, en la descripción está este, mi correo electrónico. Ok, es que los están destruyendo los enemigos ocultos. Está totalmente ciego, está totalmente ciega, tu pareja, con estos enemigos ocultos que los están destruyendo. Mira, esta persona tiene que abrir los ojos y aprender pronto, muy pronto, aunque le cause dolor. Nos están alejando los enemigos ocultos. Lo están logrando. Mira. Te lo están quitando del camino, ¿eh? Me está diciendo, no continúa, porque tu pareja no quiere aceptar que por su parte hay enemigos ocultos. Hay enemigos que le están quitando su economía. Hay enemigos que le están haciendo trabajos. Para qué, para que se dejen, para que te trate mal. En algunos casos, para que te robe. Esta relación no sigue, amados seres de luz. Tendrías que tener mucho empeño, demasiado, casi dejar este tu alma, tu vida, para que esta persona se dé cuenta. Y me están mostrando que están diciendo, ya no, no se merece este trato. Amados seres de luz, si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal, por favor, ve a la descripción. Llamen, amados seres de luz, este, amigo WhatsApp, si así lo desean. Recuerda que, por favor, espero tu like, tu comentario, eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo, te bendigo. Yo soy Ariel Tarot y fue un honor haber estado hoy contigo. Muchísimas gracias, amados seres de luz. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Bye. Bye.